Hace tiempo Mendoza viene pidiendo una tarifa diferencial especial como la Patagonia Argentina producto de las bajas temperaturas que hay aquí en la provincia. Esta noticia del descuento del 20% a prorratear en los meses de menor consumo se ha hecho efectiva en las últimas horas. El Ejecutivo ofreció esto como un gesto político hacia la UCR que había pedido mitigar los tarifazos. Las facturas van a venir con un 20% de descuento que después se debe pagar en el mes de septiembre. Diciembre, perdón, diciembre. Sí, la diferencia se va a cobrar en los meses de verano cuando el consumo es sensiblemente menor. Este diferimiento en el cobro quedará a cargo del Estado Nacional, o sea los intereses que va a tener que pagar cada uno, que no lo vamos a pagar como usuario, sino que se va a hacer cargo el Estado para asumirse costo. ¿Qué es el gobierno nacional? Porque verdaderamente no es ningún paliativo para la situación crítica que estamos atravesando los ciudadanos argentinos. En realidad lo que se está haciendo es, en vez de reducir, en vez de congelar las tarifas, que esto no ocurriría, lo que están haciendo es diferirnos el 20% del pago y de los aumentos, en vez de pagarlos en el periodo invernal, lo vamos a pagar en enero. Pero no solamente eso, los intereses que implica esta modificación en los tiempos de pago serían abordados por el Estado Nacional, es decir, por todos los argentinos. Una medida concreta que defienda los intereses de los usuarios es, primero, el inmediato congelamiento de las tarifas, y segundo, la efectiva reducción de los montos. En la medida que desde abril de 2015 a marzo del 2019, el aumento del cargo fijo y del cargo variable en montos nominales es de aproximadamente el 5.000%, y siguiendo el mismo método, en términos nominales, el aumento del salario mínimo vital y móvil es del 165%, es evidente que las empresas aumentan de a 5.000 sus ganancias y el salario 165%. La tarifa es injusta, irracional y absolutamente confiscatoria.